que un artista plástico lo ha llamado de la creencia de la Municipalidad de Moche y le ha dicho que queremos hacer un trabajo tuyo aquí en Moche. Porque desde que yo me fui, Moche no ha cambiado nada y empeoró. Entonces la gente piensa que las cosas se hacen con dinero. No señor, muchas cosas se hacen con habilidad, con inteligencia y con amor y sin dinero. Entonces me dice ayer este artista plástico, de manera personal, me dice, oye yo pensaba que tú como lo pusiste a Roberto, así te lo digo, lo pusiste a Roberto, yo pensé que esa gerenta me llamaba y me dijo queremos que hagas un trabajo de tu profesión, pero con la condición para que ganes, que le aumenten los precios, porque aquí todos ganamos. Y entonces yo le digo, oye, ¿y por qué no me has avisado? Me le digo, sí me dice, yo lo he grabado, pero de todas maneras, no he querido hablar de esto por teléfono porque no quería decírtelo por teléfono. O sea, los funcionarios, los funcionarios.